7 y cuarto de la mañana atendiendo un tecato Pa'l carajo vamos a picar en canto este aparato Desde Mercedes al Honda Call sigo cambiando de carro Y a Diel Molina este PR no pasan del plato Que si jade baja los kilos esa mierda cocina En casa el compa saco el palo por la marquesina Veteo Versace con to' los saco de perico encima Y le corona a los guardias con lo dice en la esquina Que se joda baja las 11 a 700 Que de ganancia le saco 25 200 Estos cabrones se me pegan porque es mi momento Y los guardias están mordi'o porque tenemos el Dios cubierto Una semana me tuvieron arroz roguantau En el Corolla 5000 se fueron incautau Que sabes tu de la receta si no has cocinau Los míos te arrancan el arma si están endemoniau Que se joda le voy a coronar más trabajo Los bloques en Yola al mismo precio y ni los bajo Con mi pistola los chipetes se los encajo Y el Draco en zona está con el mismo carbón terrajo Que sabes tu que sabes tu tu no sabes un carajo Que eres bichito tu eres un rookie un pendejo un novato Que tu puta se moja todo por el pique te caco Y que le gusta mi 19 y como suena el Draco Que sabes tu que sabes tu tu no sabes un carajo Si el Draco en zona está con el mismo carbón terrajo Tu quieres un kilo tráeme el dinero y yo te lo bajo Y si te quieres ser millonario los fajo te los lavo Me bajo el jeco y me monto en el banchi 3 y medio Ellos quieren guerrear pero cada uno tienen miedo Por cuatro temas la disquera está ofreciendo medio Y las yolitas siguen entrando en el mar por medio Esto es normal toda esta mierda la que yo estoy viviendo Y en el cielo te prendemos el angelito el infierno Después de la primera muerte te salen los cuernos Y después de que se está pudriendo de ellos ni me acuerdo Que sabes tu que sabes tu tu no sabes un carajo Que sabes tu que sabes tu tu no sabes un carajo Que tu puta se moja todo por el pique te caco Que le gusta mi 19 y como suena el Draco Que le gusta mi 19 y como suena el Draco